Y tras la pausa seguimos con más información agropecuaria. Nos detenemos ahora en el espectro tributario a nivel agropecuario porque las gremiales agropecuarias de nuestro país pidieron un respiro ante la carga tributaria que les implica el pago del impuesto al patrimonio. La Asociación Rural de Uruguay y la Federación Rural fueron recibidas en las últimas horas por el vicepresidente de Impositiva, contador Enrique Romano. Durante la reunión los gremialistas hicieron llegar su preocupación ante la derogación que implica el pago de este gravamen para el sector agropecuario y en particular para la actividad ganadera. De este modo los ruralistas solicitaron que se considere la posibilidad de aplazar el pago del impuesto con el fin de darle un respiro económico a los productores ganaderos. Hay que entender de estas instituciones agropecuarias el sector productivo hoy enfrenta el incremento en los costos y a su vez la fuerte caída en el precio de las haciendas. Fuimos el viernes pasado, dado que habíamos enviado una carta solicitando dicha reunión y bueno, se atendió al vicepresidente Romano cual estaba con un asesor de él y bueno, las preocupaciones que teníamos con la federación era pedirle una prórroga de pagos dado que en un mes y medio iba a hacer una derogación realmente muy importante de los productores. Le manifestamos nuestra preocupación por parte nuestra y de los productores que lo iba a tener en cuenta pero no lo veía posible aparentemente que lo iba a consultar con economía porque había necesidad de ese dinero. También le hicimos ver que la unidad económica administrativa tampoco estaba muy clara por parte de los mismos contadores en el que estaban haciendo la evaluación del impuesto y hay cosas que no están muy claras. También le sugerimos que esos temas que estén dudosos que se los transmitan a ellos para tratar de resolverlo. Que mismo dentro de la DGI como que habían cosas que tampoco las tenían muy claras, así que realmente la preocupación nuestra era válida porque había algunas cosas que internamente tampoco las tenían claras. Con muchísima preocupación de parte de los productores que realmente están ahogados tratando de cumplir con las obligaciones nosotros con la Asociación Rural volvimos a intentar tener un contacto con las autoridades de impositiva para tratar de estirar un poco los plazos y esta vuelta así nos recibió el Vice Director, el Contador Romano al cual agradecemos mucho y valoramos mucho el gesto y en esa oportunidad sí tuvimos la oportunidad, valga la repetición de hacer, de presentar cuáles son para nosotros el impacto esperado que tiene el patrimonio, pero sobre todo por aquellos que no lo tienen que pagar. Es decir que hoy por hoy ya parte de esta rebaja que estamos viviendo en el mercado de las haciendas del orden del 20%, no tenemos la menor duda que es debido a la necesidad de caja de los productores grandes que le hacen vender más y comprar menos para poder tener fondos para enfrentar al tema impositivo. Nos comentó que no lo habían tenido en cuenta, era un aspecto que no lo habían tenido en cuenta cuando en primer lugar nos comentaron que no había oportunidad de hacer ningún tipo de prórroga porque el Estado necesitaba esos fondos, pero a nosotros hacerles ese planteo nos prometió que iban a hacer la consulta respectiva, o sea que esperamos que puedan considerarlo. ¿Pero dudas de qué orden se están manejando? No hablamos del sentido sino tratar de que no haya esa incidencia tan fuerte en el mercado como está pasando hoy, porque entendemos que este escenario que estamos viviendo de una baja tan pronunciada, a la larga se transmite al más débil de la cadena, que son los criadores. Y hoy al revés, lo que tenemos que hacer es apuntalarlos para que esto no sea un boomerang y terminemos de los 3 millones volviendo a producir un millón y medio.